¿Cómo se llama? Tato y Anne ¿Sí? Tato ¿Agua? Agua Muy bien ¿Bebé? Ay ¿Bebé? Es un bebé ¿Un pañal? Un pañal ¿Sí? ¿Un pañal? Ay, tú traes pañal ¿Un pañal? Ay, sí, tú también traes pañal, muy bien Vamos a ver qué más hay Caballo ¿Qué es eso? Caballo Caballo ¿Cómo se llama? Casa Muy bien ¿La puerta? La 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 escuela Mira, enséñale, Elías ¿Qué es eso? Enséñale Mira ¿Cómo le hacen los elefantes? Muy bien Dile, ven, Elías Siéntate Ven, Elías Siéntate Elías Siéntate Vamos a seguir viendo qué más hay ¿Qué es eso? Gatos Dile Gatos Así Oye, ¿y los gatos tienen bigote? Sí ¿Cómo son los bigotes? A ver Sí Ven, Elías Siéntate Vamos a ver qué más hay ¿Cómo le hacen? Muy bien Y mira Siéntate Y están en el Y están en el Agua Agua Muy bien En los huevos hay unos pollitos ¿Cómo le hacen los pollitos? Mira Mira, quiere que le digas Huevo 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 ¿Te ayudo? ¿Cómo se llama? Leche No, hombre Levántate ¿Cómo se llama él? Mamá Papá Papá Muy bien ¿Y ella? Mamá Muy bien ¿Y esta? Yo ¿Dónde estás? Elías ¿Y ella? ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? Una princesa Sí Muy bien ¿Cómo te llamas? Me Eva Eva Muy bien Eva Eva ¿Cómo te llamas? Eva ¿Cómo te llamas? Eva Eva ¿Cómo te llamas? Eva ¿Cómo te llamas? Muy bien ¿Cómo se llama este? Agua Muy bien Carro Agua 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 Barco Eva Barco Yo Y Yo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien ¿Cómo? ¿Cómo? Es un delfín Delfín No, ese no es el delfín ¿Cómo se llama? No, fíjate, ¿este cómo se llama? ¿Cómo? El... Muy bien ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Muy bien ¿Cómo se llama? Fosca ¿Cómo se llama? Muy bien Muy bien Muy bien Luna Muy bien Mesa Me... 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 Mo... Mo... To Mo... Mo... ¿Cómo se llama? Me... Pe... Muy bien Mi... Niña Niña Niño Oso Oso, muy bien Pa Pa Pato Pa 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 Pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? P P Sí, muy bien, sí, ya Tele, tele, muy bien Tren Tren Muy bien, ¿cómo se llama? Mua Vaca Cama, muy bien Está manchado Sí, pero ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Boca! ¡Boca! ¿Va? ¿Otra vez? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? ¡Papá! ¿Cuántos años tienes? ¡Tien! ¿No es cierto? ¡Cuatro! ¿Y tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? ¡Mamá! ¿Y mamá? ¡Mamá! ¿Y papá? ¡Papá!